El Espíritu Santo Dando vueltas en mi coche, mirando caras entre las luces, buscando un nuevo amor, una nueva ilusión. Ah, un nuevo amor, una nueva ilusión. Ah, un nuevo amor, una nueva ilusión. Dando vueltas en mi coche, me paso toda la noche, ya la quiero encontrar, una nueva ilusión. Dando vueltas en mi coche, me detuve en un café, y allí la conocí, a mi nueva ilusión. Ah, un nuevo amor, una nueva ilusión. Ah, un nuevo amor, una nueva ilusión. Dando vueltas en mi coche, me paso toda la noche, ya la conocí, a mi nueva ilusión. Dando vueltas en mi coche, me paso toda la noche, ya la quiero encontrar, una nueva ilusión. Dando vueltas en mi coche, me detuve en un café, y allí la conocí, a mi nueva ilusión. Dando vueltas en mi coche, me paso toda la noche, ya la conocí, a mi coche, me paso toda la noche. Ah, un nuevo amor, una nueva ilusión. Ah, un nuevo amor, una nueva emoción Un nuevo amor, una nueva emoción Un nuevo amor, una nueva emoción Ah, un nuevo amor, una nueva emoción